Las visitas están permitidas entre 9 de la mañana y 9 de la noche Cualquier visita que esté fuera de ese horario Deberá ser consultada con el presidente Con 12 horas de anticipación No, no, 24 horas de anticipación Mejor, 24 horas de anticipación Señores vecinos, están terminantemente prohibidas Las reuniones en las áreas comunes Kevin, te queremos fuera ¿Del edificio? ¡De la presidencia! Pero ustedes me dijeron y gané por mayoría Y no sabe cuánto nos arrepentimos No tiene sentido arrepentirse porque estoy haciendo reformas oportunas para el edificio Querido, creo que no son necesarias las explicaciones No entiendo lo que está sucediendo Pensé que eras más inteligente Mi coeficiente intelectual está por encima del promedio de la población de Roma Nos está diciendo brutos Pero eso no cambia que el pueblo no está contento con tu gestión, Kelvin Soy Kevin Sí, por eso Pero eso no cambia el hecho de que tu gestión es repudiada por... Por... Vamos, General Tú puedes ¿Es repudiada? Sí, por ellos ¿No valoran todo lo que hago por ustedes? Por su economía, por su calidad de vida, por el planeta Yo le dedico a esta gestión más tiempo que a mi propio aplicativo Y me estoy esforzando Se está esforzando Y lo hago por ustedes para dar lo mejor de mí a ustedes Por ustedes Y ustedes no lo valoran y no valoran nada Nada Se está poniendo rojo Ha dejado de propadear Lo hago por ustedes y por Micaela Y por Roma y por Micaela ¿Qué bien estás bien? ¿Qué bien? Alí balón a lo que hago Señora Esto podría calificar como acoso Bueno, pues no me voy a ir de aquí hasta saber que estás bien Te recuerdo que no solo soy tu rival política Sino la mejor amiga de tu madre ¿Qué bien? ¿Qué bien? A ver, que bien, ven Ven Tómate el agua No, no quiero, no quiero Anda, tómate el vaso con agua No, no, no Y de paso sirve que dejas de estrujarme ¿Qué bien? Ya, ya, está bien, está bien Toma Venga, vamos a sentarnos Eso A ver, Kevin Te voy a dar un consejo Si te vas a dedicar a la política o a la televisión No puedes dejar que las cosas te afecten de esa manera Digo, a veces la gente te odia, a veces te ama Es una ley de vida No, no, no No es eso, es Es Micaela Es que Yo sí quiero que sea feliz Y verdaderamente Verdaderamente quiero que sea feliz Pero se va a casar Y casar Es algo demasiado definitivo ¿Ya? Que va a implicar Que yo ya no soy su pingüino Y Y que ella y yo Ya no tenemos otra oportunidad A veces Construimos nuestro mundo Alrededor de una persona Sí, sí Pero Micaela no es cualquier persona Es mi vecina Es mi socia Es mi amiga Bueno, y cuando esa persona Desaparece Sentimos que todo nuestro mundo Se viene abajo Sí, todo el mundo Bueno, eso es lo que te está pasando Sientes que Que todo lo que compartieron Jaime Pablo y tú No fue real ¿Quién es Jaime Pablo? Pero sí lo fue Y ese breve espacio de tiempo Que compartieron Quedará tatuado por siempre En su corazón Y en el tuyo Ahora lo que toca Es comenzar una nueva vida Desde ceros Este consejo lo ha sacado De alguna novela suya Lágrimas del corazón ¿Funcionó? Sí, aunque parezca muy loco Sí, ha funcionado Gracias Bien Me retiro Kevin Yo también extraño mucho a Chela Y si algún día Te quieres desahogar Bueno, puedes llamarme Yo puedo estar En su nombre y representación Procura que no sea mediodía Porque es la hora Que suelo grabar Anotado, sí Gracias Con permiso ¿Lo lograste? ¿Eres nuestra nueva presidenta? Lloró porque yo vi que se iba a quebrar He decidido dar un paso al costado ¿Qué? No nos puedes hacer esto No nos puede dejar en manos De ese chiquito controlador Y sus reglas Pues será mejor que se vayan acostumbrando A su gobierno Ay, no Con esas multas Nos va a dejar en la quiebra Kevin es el bebé De mi única y mejor amiga en la vida Y no voy a permitir Que se metan con él En estos momentos de dolor E incertidumbre Ahora se supone Que estás de su lado Y más vale que tú también lo estés Si no quieres tenerme de enemiga Con permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!